Bienvenidas, bienvenidos al Señorío de Beade. Una bodega familiar ubicada en Ourense dentro de la denominación de origen Ribeiro. Este vino blanco está elaborado a partir de las variedades Treixadura, Godello y Torrontés. Tiene un color amarillo pajizo con matices verdosos, un aroma fino con recuerdos a fruta blanca y notas florales, muy equilibrado en boca. Su acidez le aporta frescura, es largo y elegante. Se puede maridar con verduras frescas, espárragos, alcachofas, berenjenas, pasta elaborada con salsas cremosas, incluso quesos. Y va perfecto con el marisco y el pescado blanco, mejor si no son muy especiados. Os puedo asegurar que el derroche de frescura y la personalidad de este vino es capaz de contentar a los más diversos paladares. Gracias. 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 Gracias.